La temporada del café en El Salvador es un tiempo muy importante donde las familias se unen a cortar el café. Muy temprano las familias empiezan a llegar a los cafetales. Desde los más pequeños a los más grandes, desarrollan la tradición de participar en el corte del café entre los cafetales. La temporada del corte del café empieza en octubre en las regiones bajas y termina en marzo en las regiones más altas, como por ejemplo en Huayúa. Todos los tipos de café producidos en El Salvador crecen en tierra volcánica. Después de un día de colectar el café, la gente saca el café al recibidero, donde en una báscula se pesa el producto que se ha colectado durante el día. Bueno, como ya aprendimos un poco de lo que es la temporada del café en El Salvador, vamos a hacernos una tacita de café y vamos a entrevistar a Don José. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Aquí estamos con Don José. Y cuéntenos, Don José, sobre su experiencia de la temporada de café en su pueblo natal de El Salvador. Claro que sí. Gracias por tenerme aquí en este momento. Pues sí, fíjese de que unos recuerdos muy bonitos que tengo cuando íbamos a cortar café. Y pues cada temporada, o sea, parece que esperábamos con ansiedad que se llegara porque, pues, aparte de que en aquellos tiempos se hacía, pues, buen dinero. Y era una experiencia muy bonita. Y dígame más sobre su experiencia. ¿Quiénes iba, con quién iba a cortar café? Oh, claro que sí, sí. Pues, fíjese de que normalmente eran puras familias. Y nos asignaban a un área, básicamente. Y, pues, iba mi tía, iba mi abuelita, a veces iba ella. Este, a veces los tíos también iban. Y veía muchos conocidos, pero cada quien tenía su territorio. Y, este, teníamos todo el día para poder sacar el café. Y, entre más, claro, entre más nos apurábamos, más café sacábamos. Y, cada vez que se llegaba la quincena, pues, más dinero hacíamos. Está bien. Y, dígame, ¿de qué parte del Salvador es usted y su familia? Pues, sí, fíjese que nosotros somos del, de un pueblo llamado San José de la Majada, que le pertenece al departamento de Sonsonate. Es, básicamente, viene siendo como el oeste del país. Y, dígame, hay, hay, yo, pues, bueno, yo he escuchado de un lugar que se llama la cooperativa. ¿Sí me puede hablar un poco sobre la cooperativa y lo que es y lo que hacen? Sí, claro. La cooperativa, básicamente, este, colecta todo, todos los, todos los granos que las familias recogen. Y, este, ellos vienen y el café lo procesan. Bueno, en aquel entonces lo exportaban a países de Europa y, pues, otras naciones tengo entendido, pero más que nada a países de Europa. Y, pero era, era, era el grano crudo. O sea, que no era, no estaba tostado ni nada. La mandaban, mandaban el puro, los puros sacos de café entero. No, no, mire. Y, dígame, ¿cuál, cuál fue uno de los momentos que más recuerda a usted? Un, un tiempo favorito durante la temporada del café. Claro que sí, uno de los recuerdos más bonitos que tengo es cuando al llegar el almuerzo y, pues, nos sentábamos a comer y hacíamos la fogata. Y, ya, se sacaban las tortillas y agarrabas como, como palos secos y los usabas para meter las tortillas y las, y los ponías para no quemarte las manos. Usaba los palos secos y los ponías en la fogata a tostar las tortillas y ya tenías una parrillita donde ponías a calentar el café y plátanos fritos, frijoles. ¡Mmm, qué rico! Chorizo y, este, y, en realidad, sabía muy, muy sabrosa la comida recalentada así en las brasas. ¡Mire, qué rico! Se antoja. Y, y, este, iba con, ¿usted iba con sus familiares o con amigos? ¿Familiares? ¿Familiares? Sí, siempre era con la, con la pura familia y, este, pues, yo estaba muy pequeño y una de las cosas que recuerdo mucho cuando, este, lo, pues, mi familia estaba cortando café, me ponía a hacer carritos con las hojas de café. ¡Aww! Me ponía a hacer carritos y agarraba dos palitos secos, los cortaba, cada palito a una medida exacta y agarraba el grano de café maduro y lo ponía en, al final del, del palito y del, del otro final y eso formaba las llantas. Pero, claro, primero le, le pasaba entre la, la hoja y ya de luego de ahí hacía como la cabina del vehículo y ese era un carrito y ahí me, me entretenía mientras mi familia cortaba café. Muy bonitos recuerdos que tienes. Y, en el, una última pregunta, en el, en el presente si tuviera la oportunidad de volver a cortar café, ¿lo volvería a hacer? Claro que sí, claro que sí. Esa es una de las cosas que añoro que algún día, ah, pueda hacer aquí con mi familia es ir a cortar café en una temporada para enseñarles, ah, para enseñarles esa tradición para que esperamos que no se pierda. Claro que sí. Muy bien dicho. Y, este, bueno, muchas gracias, don José, por su tiempo. Gracias a usted, Laura, por la oportunidad que me dio de, es, en realidad me trajo muchos recuerdos bonitos. Gracias. De nada. Y, gracias. Y, gracias por, y gracias por el cafecito. Gracias, de nada. Muy sabroso. De nada. Y, ¿qué decía, salvadoreño? No, pues, fíjese que no es, pero... Oh, ok. Me, me, me engañó entonces. Primeramente, un día de estos. Ok. Vamos a traer. Gracias. Café de El Salvador. Y, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y salud. Salud.